Sé que todos hemos escuchado sobre la contaminación ambiental y de todos los problemas que ha abarcado a nivel mundial, pero muchos desconocen que la industria de la moda es una de las más contaminantes que hay en el momento. Por eso hoy vamos a hablar sobre la customización de ropa, que creemos que ya no sirve porque está deteriorada, pero le podemos dar un segundo uso y contribuir con el medio ambiente. Hoy estamos con Evelyn Zuluaga, que nos va a hablar un poco sobre este tema. Evelyn, bienvenida. Cuéntanos, ¿hace cuánto entraste al mundo de la moda? Hola, ¿cómo estás? Bueno, estoy en el mundo de la moda desde hace ocho años, principalmente en la industria audiovisual, en la cual me especializo en personalizar prendas, las cuales se le da un segundo uso y así contribuir con el medio ambiente. ¿Qué tipos de diseños podemos hacer con ropa ya deteriorada? Bueno, los tipos de diseños que se pueden hacer con la ropa deteriorada hay varios. Por ejemplo, un jean se puede convertir en una falda, en un chaleco, en una chaqueta. Y también hay, por ejemplo, las faldas largas, también se pueden convertir en faldas cortas o vestidos, usando diferentes cortes y diferentes maneras en las cuales se pueda personalizar y darle como un look más fresco y más moderno a cada diseño. ¿Cuál es la vida útil de un jean? La vida útil de un jean puede ser entre dos a tres años, variablemente. Pero con la customización podríamos darle otros dos años, otros tres años a una nueva prenda y así contribuir con el medio ambiente. Así quedó nuestra prenda customizada, en la cual le dimos un nuevo look para poderle dar más tiempo de uso, ya que era una prenda que ya estaba a punto de desechar. Les habló Jimena Bedoya desde acá de Medellín. Y recuerda que en Telemedellín, aquí te ves.